Doctora, ¿cómo marchan los casos de pacientes con COVID acá en San Francisco de Macorís? En San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, tenemos pacientes ingresados, 25 pacientes en el área de aislamiento y cuidado intensivo de juicio, 9 pacientes en el área de intensivo. Los demás están ya en fase de recuperación. En esos pacientes, 4 están bajo ventilación, pero los casos han ido disminuyendo a nivel de la provincia de Duarte. Normalmente esos pacientes son de Nahuatl, Samaná, Cotuí y de otras zonas de la región. ¿Y en las clínicas, cómo estamos? En las clínicas privadas hay un total más o menos de 40 pacientes ingresados en todos los centros que tenemos dando servicios para COVID. De esos 11 pacientes están en ventilación en los diferentes lugares y los otros están en intermedio, que serían cuidados ya paliativos para mejoramiento. ¿Qué ocurrió con los pacientes que estaban en Aguayo? En Aguayo esos pacientes fueron distribuidos, se cerraron los centros, por una disposición ya a nivel nacional, y esos pacientes, la mayoría no eran de San Francisco, ni tampoco de la región, eran pacientes de Santo Domingo, de hogares creados. Solamente 4 pacientes eran de San Francisco y ese número de pacientes, ya más de unos meses, que esos centros estaban sin personas aisladas, porque ya tenían aislamiento domiciliario. Eso va a la baja sustantiva de los casos en Duarte. Entonces, en Santo Domingo ya se entregaron a sus respectivos establecimientos. ¿Nombre suya doctora? Miguelina Vargas. ¿Usted es? La directora regional de salud. Gracias. Gracias. Gracias.